Dicen que hay toros azules en la primavera del mar que el sol es el caporá y la mantilla en la nube que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo llover Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Dime lo que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saber Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Buscando sirenas va Buscando sirenas nuevas Que le canten al pasar Dicen que el barco navega Enamorado del mar Háblame del mar marinero Dime lo que sientes allí junto a él Dime si es verdad lo que dicen de él Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo llover Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Háblame del mar marinero Dime lo que sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saber Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Háblame del mar, háblame Háblame del mar, háblame